Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por su parte, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México estima en 895 millones de pesos las pérdidas que han provocado los 115 días que lleva el plantón de la CENTE en el Monumento a la Revolución. El presidente de este organismo, Gerardo López Becerra, dijo que durante este tiempo se entregaron 900 tarjetas de apoyo al desempleo. El gobierno de nuestra ciudad empezó este 2014 trayéndonos buenas noticias. La compactación y limpieza de la mitad de la explanada ocupada por el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no es otra cosa para nosotros que buenas noticias. Ha sido, lo hemos tomado así, lo hemos comentado así, como un regalo del Día de Reyes.